Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, acá estamos arrancando este festivalito, gracias a la Slug Guitar por la invitación. Este va a ser un concierto medio particular, voy a hablar más de lo común, voy a explicar un poquito cómo organizo algunos de mis temas cuando compongo y sobre todo cuando toco en vivo. Así que, bueno, vayamos derecho al grano. Voy a arrancar con un tema que se llama Forma. Tengo el piano, normalmente es un piano acústico, acá en mi casa tengo un piano eléctrico. Y después tengo este controlador MIDI, que estoy controlando dos computadoras diferentes. Una, el audio. Tengo samples cargados. Algunos loops de batería. Pongo efectos. Algo así. Y en la otra computadora, desde este mismo teclado, también disparo imagen. Entonces. Con el mismo botón, disparo un sonido en una computadora y en la otra en la imagen. Entonces queda súper sincronizado la música con la imagen, ¿no? Dicho sea de paso, las imágenes estas son diseñadas y filmadas por Agustín Ferrando, un gran amigo y artista que admiro muchísimo. Creador de Tiranos Temblada. Así que un saludo para Agustín, si mirás esto. Y bueno, voy a tocar este tema forma, que es del primer disco de Bajo Fondo, que lo compuse para el primer disco de Bajo Fondo y después fui haciendo misiones de versiones. Esta es la que hago actualmente. Y dice así. Bajo Fondo 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 de vinilo, es de tanto darle de bomba. Y entonces, otra cosa que estoy alegando en este tema particular, en algunos temas, además del sonido del vinilo que va hacia la compu, también ejecuto con este sonido, cada vez que suena, estoy ejecutando un sample de la compu, que en este tema es este. Entonces, cuando se suma con el sonido del vinilo con samples, se genera ahí un sonido bastante original, único. Y bueno, voy a tocar este tema. Otro detalle con respecto a este tema, es que yo necesito un click, porque hay algunos temas de los que toco, sobre todo de mi último disco que se llama Suite para piano y pulso velado, que no tienen un metrónomo así tan claro para afuera, una referencia rítmica tan clara, entonces necesito un metrónomo, pero el tipo de metrónomos que yo uso son este tipo de sonidos, beats de hip hop. Porque además del tempo, me da ese groove, esa intención rítmica que, más allá de que no suene para afuera, me condiciona bastante la manera en que lo toco, con ese ritmo, que en realidad solo lo voy a escuchar yo. Así que sublimación. Gracias. 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 Bueno, en fin, voy a tocar ahora un tema de Charlie, No Soy Un Extraño, una versión que hice para mi disco anterior, que se llama Revenir, Rebrie, quiere decir en francés ensoñación, entonces jugaba un poco con ese concepto de, fue grabado en vivo pero después trabajado en estudio, entonces estaba como ese contacto con la realidad pero también desde un lugar más un lugar más onírico. Y bueno, hice esta versión en francés de Charlie por dos razones. Uno para rescatar como ese lado que yo encuentro muy francés en algunos temas, en algunas épocas de Charlie a nivel compositivo. todas esas cosas así, esas melodías me hacen acordar mucho a cosas francesas y la realidad es que escucho bandas tipo Air o algunas bandas así más contemporáneas de electro y hay muchos links, me parece que había como muchas influencias en común con la música de Charlie en los ochentas y muchas de las referencias que utilizan algunos músicos más actuales de la música electro francesa, así que me parecía que estaba bueno hacer ese link con los franceses de Charlie y también para hacer como una suerte de homenaje a otro de mis artistas preferidos que es Serge Gansbo, que es un artista francés también muy ecléctico con muchas épocas pero siempre muy a la vanguardia entonces me parecía interesante hacer ese ejercicio. Pero ese tema en vivo lo grabé con una banda, con mi banda, y después para tocar en vivo solo tuve que ingeniármelas como para hacer una versión que no sea simplemente disparar el track de la banda tocando y yo por arriba me parecía poco interesante, entonces la idea que encontré es la siguiente Agarré el tema original de Charlie, no soy un extraño Y básicamente lo que hice fue generar como una especie de base utilizando solo los momentos en que la voz no estaba cantando entonces fui como armando la estructura de los acordes del tema y agarrando como remiendos como si fuera una tela y parches así como una especie de collage, entonces el resultado si lo escuchamos solo es este... no sé si se ve bien acá pero es tipo todo fragmentado el tema utilizando solo momentos en que él no canta a veces escapa alguna sílaba pero que me parecía que estaba bueno y lo que suena es esto Si cada uno de estos pedacitos lo remango aparece el tema como es, ¿no? Este... y bueno, así fue construyendo todo el tema hay algunos momentos en que me fue más difícil porque no habían acordes sin que él cantara entonces se generaba como una especie de collage con la voz de él pero con sílabas incomprensibles pero bueno, la historia es que a esto después le agregué un bajo, por ejemplo este... una batería programada algunos sonidos de tipo más de teclado una guitarra y si le sumo la base de Charlie suena una cosa un poquito más parecida a una base, ¿no? entonces, bueno, nada, era como hacer referencia directamente a la canción original de Charlie pero desde un lugar más programado y llevado hacia otro lugar entonces, la versión que toco en vivo es así y si lo haces tan, la versión de Charlie whoo, que con nosotros 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 C'est pas encore mon présence Fue de l'endor Deux types dans un café Se prennent les deux Mettent un disque à tourner Une danse, un retombeau À l'argent Et je les regarde sans vouloir les voir J'avais une claque pour les déprister Je veux secouler, j'suis comme un sardin Si on a les péchés Deux fois avec le vent fin de l'air C'est parti ! ¡Suscríbete! 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 Y agarremos un par más ahí medio al tum-tun Esto laburándolo con un poco de detalle y detenimiento se pueden lograr cosas muy divertidas Este...pero bueno ahora ¡Suscríbete! Vamos a agarrar un poquito más adelante en el tema algún otro sonido distinto Acá entra como otra parte rítmica muy buena, distinta Ahí va Y esta pongámosle un tambor y ya con eso podemos jugar un poquito Ahí va A su vez a esto le puedo agregar efectos No vengas a más No vengas a más No vengas a más En fin, bueno nada Esto en realidad, agarré este tema de voz para mostrar Pero en realidad podemos agarrar cualquier tema Por ejemplo acá había agarrado otro tema originalmente Que era este En otro estilo muy diferente Pero que nos permitiría hacer este mismo tipo de juegos Este tema por ejemplo Clásicaso También separe algunas notas diferentes ¡Suscríbete al canal! Las posibilidades son infinitas Y ahora entonces voy a tocar un tema mío Que es Miles de Pasajeros Que básicamente hice la misma técnica Recortando este tema mío de mi primer disco Y bueno Dice así Igualmente les muestro los recortes El tema original es Lo mismo Y agrego algunos Algunos otros sonidos diferentes Pero bueno, ahí va Cantando la milonja Cantando la milonja En la esquina Y vuelva Miles de Pasajeros Cantando la milonja En la esquina En la esquina Y vuelva Te vuelo Otro comienzo ¡Suscríbete al canal! 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 Recibe, 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 recibe. Recibe, 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 recibe. Recibe, recibe, recibe. Recibe, recibe, recibe. la estructura más y se transformó en esto un poco a los Félix Berto, muchísimas gracias a todos por conectarse gracias Luke Guitars Festivalito por invitarme, un placer, muy lindo bienvenidos a mi casa nos vemos muy pronto un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo